Bienvenidos al curso de programación de Golem. En este video vamos a ver una forma alternativa de programar nuestros modelos de diálogo que lo hacen un poco más modular y nos van a permitir reusar mucho el código de nuestras situaciones, de nuestras expectativas y de nuestras acciones. Para esta etapa, antes de modificar el modelo de diálogo, me tomé la libertad de modificarlo un poco para considerar el caso de cómo buscar a los jueces. Entonces ahora tenemos estas dos situaciones, la situación M1 y la situación M2. Si se dan cuenta, cuando ya entró al cuarto, lo primero que hace es voltear a la izquierda. Entonces una vez que voltea a la izquierda, pregunta si encontró o no encontró al juez. Si no lo encontró, va a voltear a la derecha y llega a esta situación M2. Y donde vuelve a preguntarse, ¿veo al juez o no veo al juez? Si no lo encuentra, va a voltear a la izquierda y va a estar. Entonces mientras no esté encontrando al juez, va a estar entre estas dos situaciones. Y básicamente lo que significa es, esta situación es, voy a buscar en la izquierda, esta voy a buscar en la derecha. Si lo encuentra, se mueve hacia esa mesa, se mueve hacia esa mesa y regresamos a un modelo similar al que teníamos. Entonces este es nuestro nuevo modelo y en este se hace un poco más evidente, es parte por lo que lo diseñamos, que podríamos reutilizar parte del código. Entonces por ejemplo tenemos aquí, entra, entra cuarto y B mesa y B mesa. Podríamos sustituir todas estas por un comando o una acción que sea B, B cuarto, B mesa y B mesa. De hecho podemos hacer este más específico y en este caso si lo, en este caso lo veo a la derecha, entonces B mesa 2, B mesa 1. Entonces la mesa 2 es a la derecha, la mesa 1 a la izquierda. Entonces ya no necesitamos toda esta etiqueta, ahora la sustituimos por esta como, llamamos predicado, que es la representación de la acción. Entonces la misma acción con diferentes valores, parámetros. Entonces en este va a ir al cuarto, entonces es el punto del medio del cuarto, esta es la mesa 2, este es el punto frente de la mesa 2, este es el punto frente de la mesa 1. Tenemos algo similar con voltear a la izquierda, voltear a la izquierda, voltear a la derecha, voltear a la izquierda. Este, lo podemos volver a la izquierda, voltear a la izquierda, voltear a la izquierda, voltear a la izquierda. De manera similar, vamos a ver que podemos hacer con otros que a lo mejor no necesitan, pero sería bueno tratar de esta forma, pero en lugar de di información, podemos ser predicado di algo, y ese algo es una acción. Entonces esta anotación en particular de predicados la heredamos porque este sitlog está programado en Prolog, que es un lenguaje de programación que utiliza predicados y esta anotación. Podrían pensar que son como llamadas a función, pero en realidad son como etiquetas de nuestras acciones, entonces las podemos parametrizar. Entonces ese es nuestro primer cambio, bueno es nuestro segundo cambio a esta nueva versión. A esta forma de representar los modelos diálogos llamamos, este, predicativa. Entonces este, es una forma de reutilizar las acciones. Ya no necesitamos una acción entre cuarto y ve a la mesa, sino es la misma acción ve con diferentes parámetros. Entonces eso va a hacer que, este, tengamos acciones muy, este, muy específicas en nuestro modelo. No solamente podemos parar ahí, sino podemos, este, continuar con parametrizar nuestras expectativas. Se dan cuenta que aquí fueron nada más acciones, pero también podemos parametrizar nuestras expectativas. Entonces, originalmente teníamos la expectativa, este, llegó, entró cuarto. Y por otro lado tenemos la expectativa, este, cerca mesa. Y en este caso, ambas se refieren a, si ya llegó al punto que queremos que vaya. Entonces podemos, eh, representar esas expectativas como, eh, como entró, como llegó. Llegó, y podemos parametrizar el punto. Llegó a la mesa, acuérdense, mesa uno, bueno aquí sería, perdón, cuarto. Llegó al cuarto. Y podemos decir si la respuesta fue sí, o si la respuesta fue no. Entonces, este, tendríamos otra alternativa. Llegó cuarto, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es parametrizar este, este valor. Y parametrizar si la respuesta es positiva o es negativa. Eh, cerca mesa sería igual. Llegó al punto de la mesa. ¿Se acuerdan ahora ahí vamos a mesa uno o mesa dos? Mesa uno sí. Mesa, este, llegó a la mesa. No. Entonces, estas son las nuevas formas de, este, de, eh, representar nuestras expectativas en forma de predicados. Y, que son diferentes. Eh, también, este, podemos parametrizar nuestra expectativa de encontrar mesa. Encontrar, entonces originalmente era encontrar juez, perdón. Entonces, este, lo que podemos hacer es parametrizarlo de la forma encontró lo que estamos buscando al juez y la respuesta positiva y, de manera similar, la respuesta negativa. De esta forma podemos también, no solamente podemos representar nuestras expectativas como, este, nuestras acciones como predicados, sino nuestras expectativas también. Entonces, esto va a tener un efecto, este, un efecto mayor en, en la forma en que podemos organizar nuestros modelos de diálogo. A continuación vamos a revisar el código de las situaciones para este nuevo modelo. Como podemos ver, la situación inicial, la situación IS, queda exactamente igual. En la situación de comienza, vemos que el cambio principal se da en la acción. Entonces, vemos que esta acción ya está parametrizado. Estamos hablando de la acción B, que le pide al robot dirigirse hacia cierto punto. Y, en este caso, el identificador del punto es cuarto. Entonces, esto va a hacer que entre al cuarto. Esta es la situación de CU. Como vemos, ahora no solamente la acción está parametrizada, sino también las expectativas. Entonces, ahora la expectativa es, son iguales, están, el predicado que las define es el mismo, llegó, llegó. Este, el objeto que se está verificando al que se llegó es el mismo, lo único que cambia es la condición. Si sí llegó o no llegó. Y, este, vemos que la acción es voltear hacia la izquierda. Y vamos a ir a la situación ME1. Originalmente, ¿se acuerdan? Esto era ME. Por lo que ahorita vamos a ver la situación ME1. Esta es la situación ME1. Como lo dice en el identificador, sigue siendo el tipo VER. Y aquí, igualmente, tenemos expectativas como acciones parametrizadas. Tenemos la expectativa ENCONTRÓ y las acciones B y VOLTEA. Entonces, si encuentra el juez, recuerden que, anterior a esta situación, se había dado la orden de voltear a la derecha, digo, a la izquierda. Y, entonces, si encontró al juez, se va a acercar a la mesa, pero si no lo encontró, va a girar a la derecha. Entonces, ese es el caso donde está iterando entre izquierda y derecha, mientras encuentra al juez. En caso de que no lo encuentre, se va a ir a la situación ME2, que es la que vamos a ver a continuación. ME2 luce muy similar a la de ME1. Lo único que cambia es la acción, en caso de que no encuentre al juez, que es voltear a la izquierda. Que es lo que hace el efecto de Starboard, iterando entre izquierda y derecha. Esta es la situación WA. WA prácticamente queda, es muy similar a la original. Nada más tenemos parametrizadas las expectativas, con que sí está cerca de la mesa. Entonces, aquí lo interesante es que utilizamos la misma expectativa que en la situación CU que tenemos original. Nada más cambiamos el objeto. Y esta es la situación final, que como pueden notar, queda idéntico a nuestra versión anterior. ENTIRE SIN babysitter SIN Gracias.